Retomando el Son es el nombre de la iniciativa que como parte de una convocatoria nacional busca realzar este género y su baile, el casino, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. La Casa de Cultura Benjamín Duarte de Cienfuegos se suma al proyecto con un curso de verano para principiantes y con estos jóvenes conversó nuestro equipo. Es una unidad artística conformada por, somos 10 personas, 8 integrantes y yo que soy la profesora, nos llamamos Casioneros de la Perla. La idea surgió por este nuevo reto de Retomando el Son en Cuba y romper los récords Guinness y entonces empezamos con muchachos que ya tenían un poco de experiencia con el casino, comenzamos las ruedas. Ahora decidimos tomar talleres de verano, que es lo que estamos haciendo ahora, lo impartimos los martes y los jueves de 10 de la mañana a 12, 12 y media de la tarde para empezar de cero, para poder romper los récords Guinness y tener una mega rueda de casino. Ahora mismo los muchachos que le estamos impartiendo clases no saben, comenzamos desde cero de lo que es paso básico y es muy importante porque así retomamos nuestras tradiciones, el casino que surgió desde los años 50 en La Habana y entonces es un baile para divertirse, para relajarse, para socializar. Estimular a los bailadores para que disfruten de una recreación sana se convierte en imperativo en el territorio. Desde lo individual aprenden a dar los pasos básicos para luego en parejas realizar adecuadamente los movimientos rítmicos. Hemos aprendido lo que nos ha enseñado la profesora, marcar pasos, distintos desplazamientos y demás y básicamente es eso lo que hemos trabajado. Como que lo tomé realmente por hacer una vida social aún más todavía, ¿me entiendes? Con algo que me encanta tanto, que llevo tanto tiempo aprendiendo. Desde el punto de vista que lo hago solo en casa, lo hacía solo en casa y entonces quise llevarlo a algo más profesional, que los profes mismos me enseñaron porque nunca había tenido ningún profesor, solamente amigos que me habían aconsejado ciertas cosas y bueno, de que una u otra vez que ibas a fiestas y lo practicaba y de esa manera decidí, vi el proyecto y guau, quiero apuntarme y simplemente me anoté. Poco me interesa. Es este, un espacio donde sin distinción se recibe a los amantes del casino para la conservación de uno de los ritmos y bailes más autóctonos de nuestra cultura. Aliana Armas Enríquez, Noti Sur.